Se corrió un fuerte rumor en redes sociales que corrió a la velocidad de la luz. Maite Perroni y Andrés Tobar están a punto de divorciarse debido a una infidelidad. Según medios locales, Maite habría conseguido algunos mensajes comprometedores en el celular de su esposo, con una presentadora de televisión. Maite Perroni y Andrés Tobar sostienen una de las relaciones más polémicas desde sus inicios. Y es que por boca de algunos, el tórrido romance nació en medio de una infidelidad de parte del productor a su entonces esposa Claudia Martín. Aunque en ese tiempo, Maite y Andrés negaron dichas afirmaciones, en una entrevista que después brindó la actriz Claudia, dejaba al descubierto lo lastimada que estaba por la ruptura, dando a entender que sí fue engañada. El 9 de octubre del 2022, Maite Perroni se casó con el productor Andrés Tobar en medio de especulaciones sobre un posible embarazo. Aunque en su momento, ambos lo negaron, cuando se reveló los meses de gestación, las fechas no coincidían, quedando como mentirosos. La pareja desbordaba amor y con la llegada de su primer bebé y viviendo su cuento de hadas, surgió este rumor de que ya están a punto del divorcio. Como era de esperarse, los fans esperaban la confirmación o negación de parte de los involucrados. Pero esta vez, fue Andrés quien usó sus redes sociales para desmentir dicha información, asegurando que viven el momento más feliz de su vida. Estimados amigos, colegas y fans de Maite, estamos en el momento más feliz de nuestras vidas, esperando a nuestra bebé, con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios. Algunos portales han compartido información falsa y dolosa de manera irresponsable, irrespetuosa e ignorante. Claro, que algunos internautas no le creyeron. Y le respondieron diciéndole, lo mismo decías cuando se filtró la información de que le eras infiel a tu primera esposa con la RBD. Y pues, resultó ser verdad. Por otro lado, están los que le recuerdan que el karma existe. ¡Qué rápido llega el karma! ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la pareja sí atraviesa una crisis matrimonial? ¿O todo se trata de un malentendido? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, en otros temas, te comento que Montserrat Bernabéu ofrece una entrevista donde se refiere a Shakira de manera tajante. ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo todos los detalles.